La situación esta es que hace aproximadamente tres días, alrededor de 100 familias tomaron un terreno en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Hoy han sido desalojados porque supuestamente es un terreno de ecopetrol. En el desalojo del día de hoy no fueron ni siquiera notificados que es el procedimiento que debe hacerse, tal como le estipula precisamente una sentencia de la Corte Constitucional. Y llegaron fue únicamente a sacarlos y algunos han estado lesionados con respecto a ellos. Ahí hay mujeres embarazadas, hay desplazados que no tuvieron en cuenta eso. Hay adultos mayores dentro de ese asentamiento humano y no les importó cumplir precisamente con ese protocolo del que nos habla esa sentencia. La 163 del año 2016. Se sienten presionados, hay 15 detenidos en estos momentos, algunos de ellos están golpeados, hay una mujer embarazada detenida, y esto parece que les van a resolver la situación, ahí los están ya prácticamente haciéndoles todo el debido proceso que ellos dicen hacer acá dentro de lo que tiene que ver con el establecimiento carcelario. Y después creo que serán trasladados a la Fiscalía donde se les va a definir si quedan libres o no quedan libres. Gracias. Gracias. Gracias.